Oye chiquito me gusta como me amas Pero más me gusta cuando besos que me amas Oye chiquito me gusta como me amas Oye chiquito me gusta como me amas Oye chiquito me gusta como me amas Pero más me gusta cuando besos que me amas Oye chiquito me gusta como 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 me amas No, no puedo olvidarte Me falta valor y amor para dejarte en mí Tú no me quieres ni ver Yo sé que te cuesta volver a mirarme Otra vez Y aunque no lo creas mi amor Ni tú ni yo podremos olvidarnos No, no puedo olvidarnos Separados Hoy estamos No cumpliste tus promesas Te amamos Tus recuerdos Que me sangran Todo el alma Tu presencia Me hace falta Vuelve Y ya no me hagas llorar No es igual Si tú no estás Vuelve Que todo es soledad Alumbra mi sendero No quiero oscuridad Y ya no me hagas llorar Y ya no me hagas llorar No me hagas llorar No me hagas llorar